Esta es la última. Sí, va a secar rapidito. ¡Ay, no! Mira nomás tu casaca. ¿Qué tiene? Está manchada. Sácatela. Ay, no, linda, ya casi terminas. Mejor me iban a verla otro día. No, 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 no me cuesta nada hacerlo. Rápido, dame la mano. Qué linda pulsera. Te la regaló Valentino, seguro. No, me lo regaló Maximiliano. ¿Y por qué Maximiliano te dio una pulsera tan bonita? Por mi cumpleaños, pues. Ay, se ve muy fina. Claro, pues, es que es el regalo del exnovio fino de Lorena. Sí, pues, no puedo negar que Maximiliano sí tiene buen gusto. Sí, se ve cara. Es que él tiene plata también. ¿Y por qué recién te la veo? ¿Cuándo te la dio? Ah, no, no me la dio a mí, sino que se la dio a mi mamá para que luego me la entregara a mí. Ah, qué bien. ¿Y Tito sabe de esto? Ah, no, no, no sabe y tampoco me la ha visto. No, Olinda, por favor, ¿puedes no contárselo? ¿Tú crees que se moleste? Yo creo que sí. 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 Lorena. ¿Me estás espiando? Lo sé todo. ¿Qué es lo que sabes? ¿Por qué te prestas para darle a Maripaz encarguitos de ese...? ¿Encarguitos? No sé de qué me estás hablando, Tito. Maripaz, nuestra Maripaz tiene una pulsera que le regaló ese tipejo, tu ex. Ah, ya, te refieres al regalo de cumpleaños que Maximiliano le hizo a Maripaz, sí. No quiero que ese atorrante le regale nada a mi hija. Pero fue solamente un detalle. Ese detalle se lo puede meter por donde no le... Por favor, Tito, estás haciendo una tormenta en un vaso de agua. Fue simplemente una pulsera preciosa que a Maripaz le encantó, punto. ¿Punto y coma será? Porque yo no quiero que mi hija acepte regalos de ese imbécil. Pero, por favor, ¿por qué siempre te tienes que comportar como un energúmeno? Porque soy un energúmeno, ¿ya? Y así te gusto. Y en este mismo instante voy a pedirle a Maripaz que me devuelva esa pulsera para hacerse la tragar a ese metiche. No, pero, Tito, espérate, espérate, Tito. Ay, yo no puedo salir así. Maripaz, dame la pulsera. ¿Qué pulsera? La que te regaló ese patán con aires de grandeza. ¿Quién? Maripaz, no te hagas. Escuché hablando con Olinda. ¡Tito! ¡Qué feo escuchar conversaciones ajenas, caray! Pero, ¿para qué? A mí me gusta, está linda. Es buenita. Disculpa, Olinda, pero no te he pedido tu opinión. Dame la pulsera. ¿Pero para qué? Porque se la voy a dar de comer con pan a ese infeliz. Tito, Tito, por favor. Es simplemente un regalo de cumpleaños como le han hecho tantas otras personas que la aprecian. Es infeliz, no la aprecia. Simplemente es una trampa para acercarse a ti. Ay, Tito, qué exagerado. Por favor, ni yo que veo hasta la rosa de Guadalupe. Maripaz, dame la pulsera. Soy tu padre y debes obedecerme, ¿eh? ¡Mamá! Tito, ¿te parece? Por favor, si primero hablamos tú y yo. ¿Para qué me has traído acá, ah? ¿Para apaciguar mi ira? Nada de lo que me digas me va a calmar, Lorena. Tito, Tito, escúchame, por favor. En serio, me molesta demasiado que Olinda se esté metiendo en todo. Es muy chismosa y da su opinión. Y esto es algo que solamente nos compete a nuestro núcleo familiar. Es decir, Maripaz, tú y yo. Nadie más. Ya me apaciguaste. Me ha gustado lo del núcleo familiar. A mí me gusta vernos como un nidito y somos la familia Lorito. ¿El Lorito? Sí, tú eres la mamá Lorita por Lorenita. Y yo soy el papá Lorito, por Tito. Y Maripaz es nuestra hija Lorita y deberíamos tener un hijito Lorito. ¿Qué dices? Que eso está totalmente fuera de las posibilidades. Tito, estás loco. ¿Por qué? ¿Eres menopáusica? No importa, adoptamos. ¿Por qué eres tan salvaje para hablar? Además, las mujeres menopáusicas también pueden tener hijos. Yo he visto un montón de casos. Ah, entiendo. Entonces, eres pre-menopáusica. Tito, por Dios. Escúchame, no hemos venido acá para hablar de mis hormonas. ¿Ya? A mí realmente me afecta mucho que te preocupe tanto el detalle que Maximiliano tuvo con Maripaz. No tiene por qué tener detalles con mi hija. Menos cuando sabe de sobra que lo detesto. ¿O no le ha quedado claro? Ay, Tito, escúchame. Maximiliano conoció a Mappy antes que tú. Y si bien no es que hayan sido muy cercanos, él le tiene aprecios. Simplemente tuvo un detalle con ella. Además, no es una mala persona. Es un tipo ambicioso que a veces antepone sus metas a sus sentimientos. Ya. Claro. Por eso te despidió de la corporación. Mira, Tito. Maripaz no es que adore a Maximiliano. Pero sí le tiene aprecio. Han llevado siempre una relación cordial. Lorena, es tu ex. No tiene por qué estar devolviéndote pañuelitos ni regalándole pulseras a mi hija. ¿No te das cuenta de lo que quiere? No era un pañuelito. Eras mi Pashmina, pero ya sea lo que tú quieras. Yo creo que no deberías tener ni media relación con él. No tengo ninguna relación con él. Se lo vas a tener que decir para que no siga apareciendo en nuestra vida. Yo creo que Tito tiene razón. Y si tan mal te cae Maximiliano, no has debido aceptar el regalo. ¿Qué? ¿Y tú? Si tan mal se portó contigo, entonces tú no deberías ser su amiga, mamá. No somos amigos. ¿Y qué son? Si los exes no pueden ser conocidos. Ya me estás diciendo que no te puedo pedir que seas coherente si yo no lo soy. Tú lo has dicho. Ay, hijita, tienes razón. Lo que pasa es que cuando nos sentimos tranquilos, en paz, creo que es hasta cierto punto más fácil perdonar. ¿Y tú estás tranquila porque estás con Tito? Supongo que sí. Y también porque, bueno, tenemos una familia, el apoyo de la familia, un techo. Aunque todos en la familia están un poquito locos. Un poco. Además, Maximiliano renunció a la Corporación Maldini. Y de alguna manera, eso hizo que enmiende su error y que recupere un poquito de mi aprecio. Sí, ma, pero igual creo que lo correcto es que le devuelvas la pulsera a Maximiliano porque no me voy a sentir cómoda. Si a Tito le molesta. ¿Estás segura? Sí, 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 estoy segura. Ya, dale. Ya tiene que un segundo. Sí, mi mierda. Listo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!